Personal de la seccional de investigación criminal lograron en las últimas horas la captura de 10 personas en diligencia de registro y allanamiento, donde se desarticuló el Combo del Indio, dedicados a la comercialización, distribución y venta de estupefacientes en grandes y pequeñas cantidades. En los operativos fueron detenidos Carlos Mario Castillo Anaya, de 31 años, alias El Cali, Rol Cabecilla, Sol María Vega, de 36 años, La India, Rol Segunda Gabecilla, Rodrigo Miranda Daza, de 51 años, Viejo, Expendedor, Milenix López Suárez, de 34 años, La Platanera, Expendedora, Elvis Muñoz Beleño, de 31 años, Elvi, Expendedor, José Milciades Apunte Rivero, de 37 años, Chepe Sicario, Carlos Enrique Paternina Guzmán, Cartagena, Expendedor, Andrés Alfonso Castro Díaz, El Loco, Expendedor, Jessica Carolina López Linares, Mona Expendedora, Hernando Vallejo Romero, Negro, Expendedor, José Carlos Doncel García, de 32 años, Niño Grande Sicario, Imputación, Federman Jiménez Lugo, de 27 años, El Grillo Sicario. En las últimas horas, nuestra seccional de investigación criminal en el municipio de La Jagua de Ibirico, mediante diligencia de allanamiento y registro, logra la afectación y desarticulación del grupo delincuencial El Combo del Indio. Aquí se logran seis capturas por orden judicial, cuatro en fragancia y dos notificaciones. Personas que se dedicaban al comercio y expendio de estupefacientes. Aquí se incautan 110 gramos de cocaína, 95 de marihuana, un arma traumática, cuatro celulares. En investigación se logra establecer que estas personas, de manera concertada, traficaban estupefacientes en el municipio. Además de que afectaban los entornos educativos y los parques. Algunos de ellos presentan anotaciones por hurto calificado, fuga de presos, homicidio y porte de armas. Vamos a seguir luchando de manera frontal contra el tráfico de estupefacientes en todos los municipios del Cesar. En las diligencias de registro se incautaron 110 gramos de cocaína, 95 gramos de marihuana, un arma traumática, cuatro celulares y dinero. Dentro de las investigaciones adelantadas se pudo establecer que esta estructura, de manera concertada, se dedicaba al tráfico de estupefacientes en el municipio de La Jagua de Ibirico, expendiendo droga tipo marihuana, bazugo y cocaína. Los sectores afectados eran los entornos educativos y parques. De igual manera, por la disputa de territorio, generaron un homicidio en el año 2019 y otro caso de tentativa de homicidio en el año 2020. Estas personas presentan anotaciones judiciales por los delitos de tráfico de estupefacientes, hurto calificado, fuga de presos, homicidio y porte de armas de fuego. Por lo anterior, fueron dejados a disposición de la Fiscalía a 32 local por los delitos de homicidio, concierto para delinquir agravado, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes procedente del juzgado promiscuo municipal de La Jagua de Ibirico. En audiencia pública, un juez de control de garantías le dicta medida de aseguramiento.